voy a ser papá. Pero no voy a ser como el mío, ¿eh? Yo sí voy a estar con él siempre. Vas a ver que no le va a hacer falta nada. Va a tener juguetes, comida, ropa, viajes, va a ir a las mejores escuelas. Vas a ver que va a tener carros hasta de sobra. Sabía que te ibas a emocionar. Oye, dime, ¿qué es lo que me ibas a platicar? Nada. Ya se me olvidó, ya no me acuerdo. Ey, ey, ey. ¿Qué pasa, ma? Tu papá. ¿Qué hizo? Se fue. Nos abandonó. ¿Pero por qué? Pues, al parecer, no somos lo suficiente para él. Nos abandonó porque, porque según él, somos una carga. Y se fue con una mujer que tiene dinero. Mami, pero él me quiere mucho. No se puede ir. Ya. ¿Y quién me va a llevar a la escuela? Por favor, acostúmbrate, Claudio. Ahora solo somos tú y yo. ¿Por qué no nos quieres, pa? Yo traté de ser bueno. Si hice algo, me hubieras dicho para cambiar. Pero no te vayas. ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¿Ya cuánto tiempo llevamos amigos? ¿Tú dices amigos que se besan así o amigos amigos? No se te va ninguna, ¿vea? Pero no, no me refiero a eso. ¿Tú sabes a qué? Ay, no sé, Claudio. A veces tienes ganas de todo y a veces de nada. Ya, perdón, perdóname. Es que he andado, pues, un poco distraído con unas cosas. No me digas. En la lana. ¡Carnal! Es lo único que piensas todo el tiempo. No entiendo por qué tu insistencia en querer ser rico. ¿Por qué no aceptas que ya estás así fregado y ya? Como yo. No, no, no. Vas a ver que algún día voy a vivir en un casononón y voy a tener un montón de carros, vas a ver. Pues ahí me dices cuando te despiertes, ¿eh? Mientras a seguirle taloneando la calle, que es donde tú y yo pertenecemos. Está bueno. Está bueno, pues. Oye, pues, no te quiero correr, pero... Ya tengo que ir a ver dónde vamos. Uno, negocios. Sí. Ay, pues, síguelo intentando. No lo puedo creer. Ya. Ya tenemos que terminar con esto, Claudio. Ya no podemos seguir así, carnal. Ya. Hola, Lupita. Este... Oye, vengo a ver a Betty. Qué bonito se te ve ese tinte de cabello, ¿eh? Muchas gracias. Hola, Chiqui. Qué guapa te ves. Oye, este... tenemos que hablar. ¿Todo bien? Estoy embarazada. ¿Vas a ser papá? Bueno, ¿vamos a ser papás? Pero, ¿estás segura? ¿Es mío? Claudio, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Claro que es tuyo, ¿cómo...? Sí, ¿verdad? Perdón. Lo que pasa es que, pues, ya ando nervioso. Claro, claro que es mío. Claro que es nuestro. Vamos a ser papás. Guau. Guau, Chiqui. Guau. Vente. Vamos al cuento. Sí. Voy a ser papá. Pero no voy a ser con el mío, ¿eh? Yo sí voy a estar con él siempre. Vas a ver que no le va a hacer falta nada. Va a tener juguetes, comida, ropa, viajes. Va a ir a las mejores escuelas. Vas a ver que va a tener carros hasta de sobra. Sabía que te ibas a emocionar. Oye, dime, ¿qué es lo que me ibas a platicar? Nada. Ya se me olvidó, ya no me acuerdo. Seguro no era importante. ¿Cuándo vamos a hablar con mi papá? Y con mi mamá. Digo, tiene que ser lo antes posible. Sí. ¿Embarazada? Guau, carnal. Guau. Es lo mismo que yo dije. Oye, ¿y por tu cara? ¿Qué, si te gustó la noticia o no? Pues, la neta, al inicio no tanto, ¿eh? Sí se me hicieron de chicle las rodillas. Pero, pues, luego, luego me cayó el veinte que, pues, ahora puedo ser el papá que el niño nunca quiso ser. Oye, ¿qué onda? ¿Si te gustó esa chava o no? ¿Betty? No, pues, la neta, está bien guapa. Y cuando estoy con ella, pues, no sé, como que pasa algo que me hace ser como mejor persona. No, pues, eso está chido, carnal. Sí. Además, luego también me acuerdo de la Marcia y la neta, sí me agüito. Pues, nos conocemos desde morrillos y, pues, siempre ha estado conmigo. Pues, sí, nunca te había escuchado hablar así de ella. Y cuando hablas de Betty, pues, ve, hasta te brilla la cara, carnal. No quiero hacerle daño a ninguna de las dos. Es que ese es tu problema, que siempre quieres complacer a todos. Tienes que ver por ti mismo y por nadie más. Mañana vamos a hablar con sus papás. Sí me da miedo. ¿Qué tal si no me aceptan? ¿Y qué tal si Betty me vota? ¿O qué tal si se da cuenta de quién soy realmente y me dice que en él...? Mira, Claudio, la vida es un riesgo. Y ya parla tu drama. Mejor vamos a ver cómo le hacemos para vender las pacas, ¿ok? No, pues, Simón. Ahora sí necesito la lana más que nunca. Ahí está. Ya. Ay, carnal. No, 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 no. Es que no lo puedo creer, hija. Tanto que te lo dijimos, tanto que hablamos contigo y tu educación. Es que parece que te entró por un oído y te salió por el otro. Si apenas ibas a entrar a la universidad. Eh, bueno, ella puede seguir estudiando. Yo me voy a hacer cargo de todos los gastos. Ay, por favor. Si apenas son unos niños que no se dan cuenta de lo que están haciendo, no lo están pensando bien. A ver, mamá, tú no estuviste a la misma edad. Y la verdad, señor, es que tengo que aceptar que usted hizo un excelente trabajo con sus hijas. Era otro tiempo, muchachos. Además, yo ya conocí a tu papá desde hace muchos años. Pa, yo pensé que se iban a alegrar conmigo. Sí lo estamos, hija, pero luchamos mucho para que tú no tuvieras que pasar los problemas que pasamos nosotros. No fue fácil. Bueno, pero hicieron un buen trabajo. Pues sí, pero no fue un cuento de hadas. Tu abuelo no podía verme ni en pintura. Pero al final tuvimos unas preciosas hijas. ¿Y tú a qué te dedicas, Claudio? ¿Yo? Digo, para tener un bebé hay que tener dinero. Sí. Bueno, me dedico a la compra-venta de carros y la verdad es que ahí me va muy bien. Mira, ¿por qué tan seriecitos? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias por ver el video!